hoy sí ya Ali, ¿qué tal? ajá, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo está? estaba dando el tema ya, José ya estábamos compartiendo acá excelente, un gusto, siempre puntuales, ¿verdad? dándole, dándole excelente, espero que hayan tenido una buena jornada y que todavía está esa batería ya con lo último para la noche sería esta clase la de mañana, ¿verdad? sí, ya mañana terminamos bueno, vamos a iniciar ahí saludando así que José Bautista, un placer tenerle mi pariente lejano algún día vamos a platicar ahí de dónde son los Bautistas en su línea genealógica son santanecos y parte tecleña ok bueno, ahí vienen de San Isidro Cabañas por parte de mi abuelo primero vamos por ahí a conversar un gusto, José, bienvenido ok, Rosy Villalta, un gusto bendiciones ¿cómo está la batería? ¿estamos al 100? no, ahí podemos poner 45 pero todavía está ahí potente excelente muy bien yo lo que hago ya a esta hora 6, 7 de la noche a veces se me olvida a las 8 me tomo un sobre de magnesio de 400 miligramos una buena bañada y a eso nos da energía hasta la 1 de la mañana sí, lo que pasa es que me quedo estudiando me quedo estudiando todavía en la noche atendiéndoles a ustedes y pues dando feedback, ¿verdad? y tengo que contar a veces hasta las 2 luego les cuento así que muchas gracias, Rosy bienvenida un gustazo muchas gracias y favor marcar la asistencia saludos a William ¿qué tal? ¿cómo está? ¿pasa Reina por ahí? Buenas noches, Lick ¿todo bien? ¿todo bien? un placer saludarle bienvenido muchas gracias un gusto ok Tania González ¿cómo estamos? hola Lick buenas noches aquí ya con todos los poderes excelente vaya así me gusta estamos con las las motos ¿verdad? todos los pobres excelente a la orden Dublas Rosa ¿cómo está? buenas noches muy bien ¿y usted? ahí con hoteles HG ¿verdad? IHG sí correcto un gusto saludarle un placer gracias igualmente para servirle Víctor Daniel Brawlish ¿cómo está? ok voy a ver el chat algunos ya colocaron presente vamos a ver el chat quienes ya se reportan por ahí hola buenas noches todo bien gracias a Dios mire un gusto saludarle gracias igual para servirle ok recapitulando tengo en el chat ya presente Tania Rosy William José y Dublas muchas gracias vamos a ver ahora en pantalla quienes más se conectan pues al momento vamos cabalito 20-02 fíjense que esta noche traigo unas imágenes para que dentro de toda la maraña de conocimientos que nos toca en la vida hubo algo que me llamó la atención que decía Steve Jobs que igual somos quizás en la tierra a veces uno dice ¿y por qué vine? ¿a qué vine? entonces de repente nos pasa también en las en las empresas más que todo ya sea a nivel emprendedor o a nivel administrativo y uno dice Dios mío ¿en qué me metí? ¿verdad? ¿qué hago aquí? y como la rana René dice uno a veces quisiera desistir ¿verdad? pero yo me acuerdo que tengo deuda y se me pasa ¿verdad? o luego me acuerdo que me vi al espejo y yo me di como automotivación ¿verdad? y luego se me pasa así que bienvenidas bienvenidos vamos ahora a dar paso a saludar a la a la familia de de House Cleaning un gusto Lady un placer hola buenas noches a todos gusto de estar nuevamente acá adquiriendo conocimientos ¿verdad? ok ¿y cómo está esa energía? ¿todavía tenemos un 50 100 todavía ¿cuánto andamos ahí? ¿un 30 40 50 un 90 digamos ah va me llega excelente muy amable bienvenida gracias ok también se reporta Polet un gusto Polet bienvenida buenas noches un placer un gusto para servirle a la orden saludos también don Alex ahí está diciendo buenas noches presente Alex González ¿qué tal? ¿qué tal? todo bien todo bien con todos los poderes con todos los poderes excelente un gustazo saludable igual a la orden solo una duda Alex usted también está en la parte de hoteles pero no son compañeros con Douglas es de otra compañía es de otra compañía exacto ok excelente están en en oriente sí ok excelente va siempre hotel ¿verdad? me imagino que es sol y playa sí sí exacto la hiero ok excelente muy amable vaya gracias Alex ahí se siguen reportando ya pues Lady ya colocó su información de presente y me saluda también Susana un gusto saludarle a la familia de Bazarreina ¿qué tal? Susana ok tenemos un problema con el audio no sé si será por señal o problemas técnicos ya sea audífono del cable o o pueda ser a veces inalámbrico ahora me gusta bien hola hola sí 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 Susana ok hola sí buenas noches un placer hoy sí está clarito mucho gusto gracias igual para servirle Aldo buenas noches ok Aldo pendiente saludos a Blanca Hernández hola hola muy buenas noches un placer saludarle bienvenida muchas gracias igualmente para mí un placer a la orden ok estamos Blanca con impresa muy bien gracias a quienes se reportan que no pueden participar yo les agradezco sería pues Vanessa ya escribió su comentario y también Aldo yo pues con gusto comprendo lo que me comentan ahí y gracias por notificarnos vamos a ver vamos a ver quién más Sara ¿qué tal? ¿cómo está? hola buenas noches un gusto ¿todo bien? todo bien gracias a Dios excelente bienvenida gracias a la orden también saludos a Kenia Portillo un gusto hola buenas noches un placer bienvenida gracias para servirle un gusto bueno estamos ya la mayoría ya reportado ok les mencionaba que esta clase es la penúltima se siente un poquito de como de nostalgia porque a pesar que ha sido corto bueno ya casi un mes pero es decir no tenemos una interacción más allá de la hora virtual pero pues tengo mucho aprecio y no deja uno de pues quedarse con aquella aquel deseo de poder seguir tanto también aprendiendo de ustedes no crean me llevo muy buena muy buen sabor de boca decía Rosy vamos a hacer algo quiero que reflexionemos el tema se llama la estrategia de marketing para clientes pero quiero mostrarles una imagen y quiero que todos nos transportemos ahí a través de lo virtual y hagamos como un feedback es decir me acuerdo yo allá por 2020 había incertidumbre quizás muchos de repente llegamos a pensar que nos podíamos enfermar mucha gente falleció ante la enfermedad del COVID etcétera gracias a Dios estamos acá dando la batalla ya después de tres años y lo que fue la pandemia si me confirma José está en pantalla la imagen Inbound Marketing pantalla azul Inbound Marketing va excelente fíjense bien pues esta yo siempre se las comparto el PDF siempre lo descargo ya manchadito les comento que ahí están los temas de principio fin aquí estamos en el penúltimo cómo aplicar una estrategia de marketing para quien que es la parte de abajo pero quiero que meditemos en lo siguiente voy a poner una imagen algunos pues se familiarizan incluso hipotes jugamos con este juego voy a mover acá ok José que que recuerdo le trae esa imagen niñas que no me dejaban jugar con ellas y yo las agarraba las pelotitas y se las tirábamos de vos más de alguna vez interactuamos si bien es cierto un juego bastante pues orientado a las chicas pero en cierta forma nos divertíamos jugábamos el Jack algunos lo conocimos como la Chinta Lala no sé de dónde se sacaron eso pero luego ¿por qué pongo esta imagen? fíjense bien a veces uno dice ¿por qué me metí al mundo del marketing y la venta? y vemos esta imagen y sabíamos que había diferentes niveles tanto de empezar con un Jack dos Jack tres Jack y así sucesivamente ¿verdad? y el salto del balón de la autopista y estar tomando y tener precaución de hacer la captura completa ahora fíjense bien uno de los negocios o en la empresa en la que pertenecemos de repente uno dice todos los días tengo que hacer eso es decir estar jugando con esa bolita y los Jack es eso el marketing para que entendamos de qué va el marketing es administrar el mercado es decir esa bolita va a ser como el buy-back de la vida cotidiana y esos Jack simbolizan pues esos clientes que yo necesito estar administrando ¿verdad? estar de uno de dos entonces depende del tamaño de la empresa pues algunos van a administrar pues unos Jack de cien doscientos etcétera entonces se vuelve un poco más complejo porque ya es más Jack es más responsabilidad y voy a cerrar con la siguiente imagen vamos a ver el el juego también no se ve muy claro pero era como que para poner a jugar un poco la mente no sé José si se logra con cuál logra identificar ahí ese 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 juego no es la mejor imagen pero quería ponerle esa como en duda por eso tal vez Tetris no sé ok Tetris ok alguien más puede decir que le viene a la mente con este jueguito permíteme ok Tetris de hecho de hecho si es Tetris está un poco raro como les repito iba a buscar imágenes directamente pero para que no se me trabara es una desventaja que tiene el Jamboard que usted busca imágenes y le tira la más como la más recurrente y a veces no es la que uno busca el Jamboard es una aplicación de pizarra de Google y por eso pues es esa pero se entiende que tenemos el Tetris y ¿qué pasa? nosotros en la vida de mercadólogos tenemos que ir como buscando acomodar las piezas ¿por qué? porque así son las ventas es decir qué galán que yo supiera que la pieza que viene es una línea recta es una L ¿verdad? es un una T no lo sé entonces así es la vida del mercadólogo yo quisiera decirles que lo que se dice realmente va a ser como se dice o van a pasar las cosas que creemos que van a pasar en las ventas y en el marketing y eso no es así ¿por qué razón? porque como repito voy a tratar de simular acá de repente me viene una pieza pues vertical y yo tengo que acomodarla de repente me viene una L de repente me viene una tipo T y ¿qué es lo que qué son los elementos? o sea que tenemos que tener cuando hemos jugado ese juego es decir a mayor cantidad de piezas el tiempo pues avanza más rápido y ¿qué va pasando ahí? ¿qué va pasando ahí? en ese sentido va bajando la 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 parte de la base y vamos acumulando puntos también exacto y es un momento que ya está al límite y ya no hayamos cómo acomodar entonces pongo esa referencia porque si pasa es decir cuando empezamos empieza suave bien liviano hasta me tomo el tiempo yo voy a dejar los que lleguen a la mitad lo acomodo lo ubico por acá pero conforme ya se va aumentando el nivel pues la velocidad es más rápida tengo que pensar a mil por hora entonces lo mismo sucede pues con con lo que es el día a día de las empresas en especial cuando ya tienen una estructura consolidada va a ser más complicado entonces quería arrancar con eso para que nosotros establezcamos viviendo en perspectiva que hagamos un análisis en este 2023 quienes están pues al día a día en marketing digital a qué avanzaron qué planearon que no se ejecutó o qué quedó en el tintero qué herramientas dije yo que iba a utilizar qué nuevos no sé en la parte de creativas que iba a implementar entonces hagámonos la pregunta que pueda ser que nos pase como el tetri verdad llega un momento que estamos desbordados y ya como que hay una una desmotivación o vamos al game over pero de repente decimos me acuerdo que es un juego pues y que tengo que activarlo y volver a empezar obviamente en algunos casos la empresa no va a empezar de cero sin embargo tenemos que reconocer que hay que tomar decisiones por lo cual voy a la siguiente lámina aprovechando un poquito la pantalla para quienes recién se conectan que sería Carmen Catota buenas noches aprovecho de saludarle buenas noches un gusto un gusto bienvenida gracias a la orden y también Naomi Galán presente un gusto bienvenida ok Griselda Ramírez presente un gusto a la orden un gusto gracias ok bueno vamos al grano acá chicas y chicos viene la siguiente imagen que estábamos ayer marketing y ventas donde segmentamos donde posicionamos y eso yo se los compartí el día de ayer donde se entrecruza marketing y ventas pero la imagen con la que vamos a trabajar ahora es que no solo es un plan de contenidos el que nosotros tenemos que manejar sino que es una estructura de marketing en especial marketing digital y marketing tradicional en el cual nosotros parecido a la rueda de la propuesta de valor vamos a ver a este 2023 como estamos así que me voy a disponer a usar el lapicero acá para empezar a manchar fíjense bien lo primero que tenemos que hacer porque repito las estrategias para atraer clientes pues sabemos de que son prospectos son personas que no nos conocen y el objetivo de esta temática es también que estrategias vamos a crear para los que ya son clientes es decir como un error es que ya los conquisté y ya como pasan a un segundo plano cuando es más fácil retener que volver a invertir en marketing para volver ese ciclo de atraer clientes nuevos ¿por qué? porque como ellos no me conocen entonces llevan más trabajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un DAFO o FODA como ustedes lo quieran llamar reconociendo a estas alturas acá fíjense bien les voy a manchar si ya me hice un FODA ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? estamos hablando a nivel de marketing es decir volviendo al juego del Jack es decir ¿cómo mejoro mi técnica? ¿cómo logro? algunos me decían que se sienten deportados porque la cantidad de clientes a veces ya no las alcanzan a atender entonces es de tomar decisiones ¿por qué? porque cada decisión que no se toma tiempo claro que va a tener una repercusión entonces veamos si yo soy emprendedor y estoy teniendo problemas por ejemplo ya que el marketing no es solo no es solo publicar ni retener los clientes sino que sería también hacer una estrategia entonces hacer un FODA ¿cómo estoy yo ahorita actualmente? estoy prospectando bien en la parte del Customer Journey estoy prospectando bien segundo los clientes que ya tengo tengo estrategias para retenerlo y lo otro tengo estrategias de fidelización ¿ok? ahí es donde vamos a ubicarnos nosotros a hacer un FODA ¿cuál es mi estrategia de contenido? hacer el DAF ¿ok? luego decir mis objetivos si yo hago es decir no puedo seguir montando objetivos si no he revisado si lo que inicié he logrado a través de mi fortaleza las oportunidades que dije que iba a lograr entonces en objetivos usted me va a decir ¿cuáles objetivos voy a tener? ¿sí? pues prácticamente les voy a mostrar acá voy a ir alternando las imágenes acá les voy a hacer este círculo que va a ser como amor y paz ahorita lo muevo acá fíjense bien aquí está ¿qué vamos a hacer ahí? les voy a poner tres cosas aquí les voy a poner signo de dólar aquí les voy a poner la V de value y aquí les voy a poner la P de position esos son los tres objetivos principales es decir clientes que ya tengo como sigo vendiendo de manera directa o indirecta el value que sería el contenido que yo les mencioné la vez pasada acá recuerdan educativo informativo inspiracional ¿ok? todos esos que ya lo habíamos mencionado que por ahí lo han de tener en los apuntes es mi contenido de valor y positioning ¿qué tenemos? positioning pues tenemos acá yo les puedo poner relaciones públicas les puedo poner posicionamiento ¿ok? les puedo poner branding ¿ok? entonces si ustedes se fijan estamos divididos en tres áreas como marketing ¿sí? entonces venta acá se puede decir que si lo ubicamos en lo que es el recorrido del del comprador voy a hacer otro manchón por acá es decir mi línea de acá del comprador la venta pues es la parte media yo voy a seguir vendiendo y posicionamiento es al final donde yo voy a seguir posicionándome con mi buena atención mi buen servicio mis niveles de respuesta óptimos y que la gente pues me siga recomendando y en la parte inicial que es el inicio del customer acá es donde vamos a estar generando el contenido pues de valor para poder atraer más o menos así un poco esa ensalada es donde nosotros podemos visualizar el FODA como estamos en cada uno las ventas no estoy cerrando ventas algo está pasando ¿sí? en contenido de valor no estoy generando engagement ¿ok? posicionamiento mi marca todavía no es conocida o como en el caso para quienes me han escrito y yo les he dado un feedback así por Whatsapp yo les he dicho hay que ver si también la marca no está conectando con la audiencia eso es un error a veces mi marca mi logo de repente me tira un mensaje distorsionado y la gente no me ubica como el producto que yo quiero posicionar entonces por ahí andaríamos este primer escenario de cómo realmente yo voy a manejar pues el Jack el Tetris porque es una como es un dolor de cabeza es decir ¿dónde estoy parado? ¿hacia dónde voy? entonces en la primera etapa eso sería lo que nosotros podemos reconocer acá hacer un FODA si ya tengo claro por ejemplo esto puede hacer que alguien me diga elíctri dice que para mí es nuevo ese como círculo con esos tres segmentos ok entonces aprovechémoslo y digamos en ventas directas o ventas indirectas como estoy está alineado mi contenido ¿sí? porque a veces ¿qué pasa? me dice alguien hey Lee yo pago campañas y no cierro y estoy pagando y pongo los rangos de edad normalmente ¿qué sucede? es porque no está alineado los segmentos ¿verdad? que sería el nicho micro nicho perdón nicho subnicho el micro nicho y el nano nicho es decir tengo que estratificar más para poder tener resultados si yo hago marketing pagado ¿sí? si solo hago contenido value que es la V contenido SEO habría que ver si las palabras clave están bien colocadas y estoy haciendo también un dapo o un foda de las redes sociales de mi competencia ¿quiénes son los líderes? ¿quiénes van a la cabeza? ¿quiénes están al medio? y yo donde estoy ¿verdad? hacer un análisis con el contenido de atracción y posicionamiento será que también ¿cómo me ve la gente? ¿cómo me reconocen? ya a nivel pues de 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 presencia digital y también pues la presencia no sé ¿alguien ahorita con esta primera impresión tiene algún comentario al respecto? ¿le da una luz en el camino? es decir ¿dónde estoy parado? ¿hacia dónde quiero llegar? ¿alguien que quiera darnos un feedback? ¿Hola? ¿o seguimos? ¿o seguimos? seguimos y me avisan ahí donde paramos como dice la canción seguimos sí paramos no ok objetivos repito objetivos ¿qué quiero? branding posicionamiento porque a veces en branding alguien me dice es que yo estoy haciendo buen branding pero habría que hacer un diagnóstico ahí por ahí no voy a decir nombre pero pero estamos platicando en confianza con alguien yo le decía ¿qué me dice el logo? de hecho hay un hay un curso para eso para imagotipo isotipo pero es más para diseñadores pero sí tiene que ver porque es lo que comunica imagínese que usted ve solo la F con el fondo azul y la letra blanca imagínese el nivel de branding que tiene Facebook y no dice Facebook obviamente sí en algunos logos aparece Facebook pero así minimalistamente usted ve el logo de Whatsapp el logo de Apple y esas marcas han construido a través del branding no es el logo es decir ¿qué hay detrás? ¿qué hay alrededor? entonces yo siempre le hago la pregunta a los emprendedores o al empresario le digo yo ¿sabe usted cuál es su valor? ¿por qué lo reconoce la gente? y obviamente pues a veces resulta de que cuando hablamos de branding el branding va más allá de un logo es integral es decir si es un restaurante ¿qué lo posiciona como restaurante? ¿será su calidad? ¿será su calidez? ¿será sus instalaciones? porque a veces está desalineado el marketing mix entre productos precios plaza promoción a veces está un poquito desalineado pero se puede alinear siempre y cuando hagamos un FODA hagamos un feedback ¿sí? por ejemplo alguien le va a decir tu comida si sé que es premium yo pago el precio porque sé que lo vale tu coctel tu sopa pero tu local está mal ¿me explico? o sea el marketing va de eso si yo tengo presencia física pues me va me va a cuestionar y me va a decir sí pero yo estoy dispuesto a pagar tu precio pero tu local deja mucho que desear no tienes parqueo no tienes por poner un ejemplo ¿ok? ahora alguien me dice yo soy digital soy delivery soy e-commerce sí tu producto está buenísimo pero tus tiempos de entrega no están bien ¿por qué? porque haciendo un sondeo haciendo un FODA pues obviamente yo estoy dando un mensaje positivo en redes sociales es decir somos calidad ok pero si es e-commerce o es este en cuánto tiempo se entrega ok o la otra que tan seguro es que si tengo e-commerce pues que tan seguro es la compra conmigo ya sea por fraude digital ya sea por la entrega o que me llegue también en óptimas condiciones imagina que yo compro una laptop en línea y de repente me llega pues aportada o llega sin los accesorios cuando decía el contrato que incluía cargador y por lo menos una pequeña funda de cortesía y no le llega entonces ahí partamos es decir el marketing es bien integral producto precio plaza promoción es decir a veces solo nos enfocamos a la parte de promoción y la estrategia pues abarca toda esa parte ¿verdad? atención al cliente y ventas entonces los objetivos de posicionamiento es esa parte ¿cómo me posiciono en el gusto de los clientes? ¿cómo genero tráfico? ¿cómo genero venta? y sabiendo también si estoy apostándole a el público objetivo es decir definir mi nicho que eso también a veces es un poquito complicado a quien realmente yo le quiero vender si está dentro de dentro de mi rango el público realmente estoy invirtiendo en atender mi público meta hagámonos la pregunta y voy a cerrar con estos dos para poder hacer un feedback tenemos lo que es la estrategia táctica yo aquí les mencionaba la vez anterior que se trabajan líneas estratégicas ¿verdad? líneas estratégicas pueden ser tres líneas cuatro cinco que abarquen lo que es la etapa de poder estar diagnosticando estar montando estrategias pero también estar desarrollando nuevos productos hay quienes solo trabajan esos tres diagnosticando revisando problemas luego enderezando pues la marcha en mis productos y servicios y luego si ya es un tiempo de que hay que refrescar nuevos productos introducir nuevos productos eliminar productos que no están dando resultados esas serían mis líneas estratégicas normalmente de esas tres usted puede hacer dos de cada una como repito de etapa de diagnóstico o de análisis es la famosa área de investigación de mercado ¿ok? entonces con los clientes que ya tengo ¿qué tanto? pues estamos haciendo investigación de mercado preguntándole cómo se sienten qué expectativas tienen qué expectativas se superaron qué expectativas no se superaron por eso se llama el tema de ahora marketing orientado a clientes donde ellos me van a dar la mayor cantidad de feedback para poder ver dónde estoy fallando y que a raíz de esas conversaciones de esa retroalimentación que voy a poder enderezar pues aquellas cosas que no están y eso es la parte de la estrategia táctica las métricas me lo va a ir dando pues obviamente en el camino ¿verdad? voy a ir obteniendo yo las métricas y analizando cómo vamos en la en la en la en la marca así que comentarios no sé Rosy hasta esta primera intervención que se nos ha abierto ahí un poquito el chip ahí ¿verdad? para su estrategia sí de hecho bueno yo acostumbro realmente a tener todos estos puntos presentes al momento de 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 ponerme a pensar en qué qué hacer en este mes o qué fue lo que fallé el mes pasado más no me pongo como a lápiz y papel o a digital a digitalizarlo sino que me quedo como en el aire pero sí sí es como como súper importante tener presente estos puntos para saber a dónde estoy parada o para dónde voy porque si si nos vamos con los ojos cerrados nunca vamos a obtener absolutamente nada aunque tengamos un excelente branding como lo comentó aunque tengamos a todo el equipo súper súper uniformado hacer las mejores campañas en redes sociales o tener la mejor página web pero al final si no sabemos a quién estamos hablando no vamos a obtener ningún resultado solo vamos a tener un número y ese número no casi nunca va se va a revertir a un cliente entonces a diferencia de tener súper claro todos estos puntos tener siempre un número alto como clientes potenciales que llegamos a un porcentaje arriba del cincuenta por ciento convertir a convertirlos a clientes entonces creo que si si es de prestarle como mucha atención a esto y aparte de prestarle atención al momento de crear nuestra estrategia de también saberlos interpretar interpretar los resultados y sacar ese análisis bien exhaustivo lo más exhaustivo que se pueda para poder el siguiente mes o la siguiente estrategia que vayamos a aplicar sea muchísimo mejor al anterior ok excelente muy bien gracias Rosy de hecho hay un dicho que dice que lo que no se mide no se no se controla y lo que no se controla no se mejora y puede ser de que será por por yo bueno usted tiene razón usted me decía que se maneja en el aire es porque es cierto estamos sobre sobresaturados y a veces como que no queda chance de aterrizar eso que está en el aire pero fíjense que cuando se agarra como dicen al toro por los cuernos es donde uno dice ok ya hay comentarios negativos ok pero tal vez lo que logro escuchar entonces si no como dicen no agarro al toro por los cuernos es donde ahí como repito pues se puede estar dañando por por la parte trasera nuestra imagen corporativa entonces yo siempre le digo a los que están empezando les digo miren mantenga el equilibrio mantenga el equilibrio sé que no es fácil pero se empieza a entrenar en el sentido imagínese que usted a veces que pasa a veces como que nos adelantamos que no está mal que yo diga ya voy soñando una sucursal más dos tres pero no he hecho el know-how que es lo que hacen los norteamericanos definir bien el know-how de lo pequeñito es decir ok veo mi sistema escuchémoslo a andar y empecemos a trabajar hasta que ya tenga bien parado pues este como quien dice la casa matriz que la casa matriz es la que nos va a dar a nosotros la pauta para emular duplicar ya esa nueva sucursal pero teniendo toda esta parte todas las patas de la mesa como quien dice bien apretada ¿sí? ¿por qué? porque ahí yo ya teniendo esas patas de la mesa ya bien puestas entonces yo digo ok ya podemos duplicar pero seguimos la misma metodología que es el caso pues de las de las empresas ya grandes en las cuales pues tiene que tener ese know-how el saber cómo y también cómo transmitir ¿verdad? a los equipos cómo es el esquema que nosotros vamos a trabajar me llama la atención por ejemplo Lady en el rubro que ahí está y sé que está pues atenta ahí ellos tienen una metodología yo por cierto escuché en YouTube me llamó la atención porque siempre estoy viendo historias de emprendedores y me llamó la atención de que hay un entrenamiento que es como de rigor para las personas que forman parte de la empresa pero también tienen una estructura en el sentido de los proveedores a toda la logística que tienen como el nivel de satisfacción que tienen que medir para para los clientes que es decir no sólo vendí el servicio me pagaron un ticket o me pagaron una factura sino que hay un ciclo es decir este están como monitoreando eso es por lo menos lo que yo he podido percibir y que nos pueda comentar Leite cómo se hace esa dinámica para que se vaya replicando a otros lugares con otros clientes vaya con respecto al proceso como le decía yo soy nueva en el rubro ¿verdad? prácticamente yo sólo me cargo de agendar los servicios y no conozco como un 100% el proceso ya en el campo pero sí sé mucho en teoría lo que usted dice es cierto porque a veces como que nos enfocamos en dar un servicio se termina nos pagan y ya estuvo pero hemos tenido digamos percances que tal vez algo ha quedado algún detallito y eso se le tiene que realizar nuevamente al cliente para garantizar la calidad de limpieza que se realiza ¿verdad? entonces ese punto sí es bien importante no sólo como que agendo visito realizo y me pagan y ya es bien importante de hecho nosotros le pedimos al cliente que nos ¿cómo se dice la palabra? nos mande a alguien si no puede él a recibir el servicio para que nosotros cerrar ya con calidad el servicio que se le está brindando el cliente ok excelente bueno ahí tenemos el caso de la medición de la certificación y dice Leidy que si en el caso no llenan las expectativas hay una garantía algunos manejan garantía de Rosy también ya nos mencionaba con un calzado que tuvo un problema y pues prefirió ella decir ok no cuento con este con este capital pero prefiero a eso a tener un comentario negativo que no que ahí se aprovechan de uno me vendieron un artículo que entonces esa es la filosofía que nosotros tenemos que manejar ¿por qué? porque aquí fíjense que lo demás yo es quizás lo que veo más como la parte de los informáticos le llaman el aquí estamos el backend el backend es como atrás del escritor es decir ahí usted no sabe cuánto codifica cuánto pone acá para que la gente solo vea el frontend es como lo que la gente digiere si supiéramos lo que hay por ejemplo en Facebook que yo digo ah yo es bien fácil solo pongo la foto aquí publico aquí pero hay un backend hay un montón de programadores que para que me tenga eso fácil pues ellos están trabajando entonces yo por eso me quedo en la mitad del círculo es decir que esta es la mitad de mi vida de mi negocio estar haciendo el FODA viendo los objetivos si están exactamente los objetivos correctos el público correcto la estrategia correcta y las métricas correctas para que eso camine ¿verdad? porque imagínense que si no tuviera el vehículo el dashboard o el tablero ¿cómo supiera yo cuánto me falta de gasolina? ¿se imaginan el estrés de andar en la calle sin saber cuánto tengo de combustible ok entonces o si me anda calentando si yo no tuviera la temperatura entonces están como que bien claros esos indicadores temperatura combustible velocidad ¿por qué? me pueden poner una multa o yo me puedo accidentar al ir a exceso de velocidad porque se me pincha una llanta y voy a un a un límite o fuera de los límites por ahí va la cosa el dashboard es esta parte de la mitad de mi tablero hacia donde voy ok hoy la ventaja que existe de hecho era una charla que tuve con alguien que me tocó le tocó de copiloto mío la semana pasada y yo siempre acostumbro que que si va alguien a la par mío de copiloto siempre le digo conoces el Salvador y yo le digo no no conozco entonces ahí ya sé que va a ser complicado porque yo tengo que tomar rutas alternas casi siempre me tocó la semana pasada yo tenía tres opciones tenía la Monseñor tenía Santa Tecla y tenía el Boulevard Sur entonces íbamos gracias a Dios que era muy ese compañero que me designaron que era de otra área con el que íbamos y le digo vaya entonces vamos a ver ahí cómo vamos y me decía esta tiene tantos minutos esta tiene tanto aquí está más rojo aquí está porque es como el dashboard es decir yo sé que voy a ese destino pero no voy a esperar llegar al cuello de Boté para ver buscar una ruta alterna porque iba con un tiempo bien crítico y era un evento bastante complicado que si no llegábamos a tiempo íbamos a perder puntos entonces obviamente qué es lo que hace uno como salvareño ya de inmediato ya mandaron a no que está complicado no voy a llegar a tiempo entonces ir con ese estrés de iba qué es quiero ver cuarto a las seis siete cuarenta y cinco era mi rango de tiempo es decir mi dashboard yo lo defino hago mi foda de hecho iniciamos mal porque había un accidente que no estaba en los planes justo a dos minutos de haber salido de mi punto de salida y pero igual gracias a Dios logramos resolver entonces esa es la cuestión esa primera mitad es en mi negocio cómo defino mi ruta hacia dónde quiero llegar qué posibles rutas tengo si no me funciona el punto A el punto B o el punto C para qué para que yo no caiga como eso lo maneja Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva no ser reactivo a veces uno dice no pero es que es culpa del sistema es culpa de Facebook que el algoritmo que no sé qué que no sé cuánto entonces hay que tener una cultura bastante proactiva es decir nosotros anticiparnos a lo que es pues algunos problemas que nosotros podamos podamos ver en el camino ok así que tenemos la primera parte ya lo demás de contenidos canales ya va a ser como más lo visible lo que ya está más a la vista del público pero que igual no se puede menospreciar sino que al contrario estar monitoreando pero para mí esta primera parte el FODA dónde lo aplico sí dónde lo aplico luego ver la parte pues interna cómo estamos si estamos en equipo si estamos solos si es multidisciplinario si hay otras unidades con las que tenemos que interactuar ya pues nosotros tenemos que ver esa parte ok no sé algún comentario José ahí con el tema educacional que se puede como aplicar aunque aunque son bastante cautivos la ventaja que tiene el escenario educativo adelante creo Lee que hay varios factores que quizás no no se toman en cuenta bueno no sé si todos los colegios hacen un estudio de mercado esa es una le conozco ese dato al menos lo que yo exponía la vez pasada sobre el colegio donde yo estoy no se hizo un estudio de mercado en el cual cómo iba a aceptar el tema del iPad porque era un público pues de una economía pues no tan no tan abundante entonces para ello fue chocante el dispositivo porque eran que 450 dólares 500 dólares de golpe más la parte digital y todo eso sin embargo los que decidieron quedarse pues vieron un beneficio e hicieron un esfuerzo y creo que muchas veces en este caso se perdió muchísimas personas aproximadamente casi casi que la mitad lo que se perdió por no hacer un una medición por no tener un dato que le nutriera y bueno saben que empecemos desde parvulario de manera progresiva para saber cómo vamos y cómo vamos a ir sacando esta generación de esa manera sin embargo tuvimos un agujer que nos respaldó bastante fue por el tema de la pandemia que nos fuimos a cuarentena el día viernes recuerdo perfectamente que le dijimos a los estudiantes bueno vamos a volver dentro de una semana y esa dentro de una semana fue tres años entonces fue bien interesante ver cómo nosotros como colegios sí a raíz de la decisión que se había tomado pues nos resultó de mucho beneficio y padres de familia que se habían ido para otros colegios volvieron ese mismo año a pesar de que ya habían pagado en otras instituciones pero vieron que la plataforma de nosotros estaba consolidada y ofrecía pues todos aquellos vacíos que la otra institución le estaba dando en ocasiones la medición que se da también es otro detalle de satisfacción por decirlo así es evaluar al maestro lo evalúa el estudiante lo evalúa también el padre de familia para saber cuál es el proceso y la satisfacción que tiene porque es necesario conocer esos detalles y nos ha mostrado en los últimos años una satisfacción una inconformidad y tratar de solucionar para que ese cliente que en cualquier momento dice no yo tengo a mis hijos en quinto o sexto grado yo me los llevo o sea porque no me apareció esto en el colegio pero si nosotros previamente ya tenemos ese medidor que nos está alertando que hay un problema acerca de esa situación nos da la pauta para poder corregir en el camino cuanto antes sea posible y poder darle una solución al padre de familia para que quede satisfecho creo que es bien difícil en algunos casos hacer entender a la junta o a los líderes en este caso que el colegio o las instituciones el cliente tiene que estar satisfecho y nos olvidamos del estudiante del nivel de satisfacción por ejemplo hay un grado al cual pues se le permitió tener una cafetera y eso generó un revuelo y alegría y nos y le dijo no sé cuántas personas entonces nos beneficia pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia dentro de la comunidad educativa que eso nos puede dar un boca a boca y nos puede llevar también a posibles clientes porque saben que dentro de la institución hay una satisfacción tanto del estudiante que pasa de lunes a viernes como del padre de familia que está confiando a la institución su hijo su valor más preciado entonces hacer entender esa parte a los líderes es bien complicado porque muchas veces vienen de la vieja escuela y vienen muy cuadrados y cuando uno les habla de estrategia cuando uno les habla acerca de atención al cliente cuando uno les habla de la publicidad que puede llegar a impactar en una fotografía bajo ciertas acciones ellos dicen no pero cuando ven los resultados dicen si tenés razón pero lo vamos a manejar la próxima vez entonces es gradual eso hay que mantener una medición por supuesto hay que mantener este hacia quién nos vamos a dirigir en el día a día y cómo le vamos a resolver al padre de familia para que se quede y para que vengan otros clientes porque la verdad que urge ¿verdad? así que todo esto definitivamente llevar esa medición llevar ese registro llevar esa esa estadística es muy importante para el tema educativo sin duda bueno excelente gracias por el feedback de hecho usted mencionó una palabra clave que es el tema de la cultura empresarial esa estaría donde parece en el gráfico LE son líneas estratégicas es decir eso fíjense que eso no es eso no es nuevo de hecho tiene como unos seis mil años de existir a mí de hecho me sorprendió porque en un momento hubo un me acuerdo yo un docente que nos daba la materia de desarrollo organizacional él nos hizo leer el arte de la guerra de Sun Tzu si alguien lo leyó va a saber de lo que estoy hablando si no lo ha leído se lo recomendaría que en audiolibro lo consigan yo voy a checar ahí si lo tenemos en pdf se lo voy a mandar porque ahí le dice todas las estrategias que porque China ha sido de milenaria como nación ha sido líderes en estrategias de guerra entonces ese libro de Sun Tzu es donde se sientan las bases que bueno pueden venir incluso hasta de Egipto y más atrás lo que pasa es que como lo que no se conoce se ve como nuevo lo que nunca se ha visto y son cosas que ya estaban entonces esas líneas estratégicas de Sun Tzu dice si el oponente es fuerte si es débil si en el camino se te mueran los soldados él le va explicando todas las estrategias que él pudo desarrollar como un general de guerra entonces acuérdense que esto es una guerra pues entonces si nosotros no establecemos nuestras líneas estratégicas lo que pasa es que quizás se sienta como muy sofisticado cuando uno dice líneas estratégicas veamos lo más sencillo el agricultor ¿qué pasa? hacía el buen agricultor por la experiencia por los años decía este terreno es para hortalizas este terreno es para árboles frutales esas son las líneas estratégicas o sea tengo el terreno ¿cuál terreno tenemos nosotros? primero si yo ya estoy actuando en un rubro pues obviamente no voy a tener todas las respuestas sin embargo si yo hago un análisis una investigación como lo estábamos mencionando esa es la primera línea estratégica o algo más sencillo ir a medir la poza antes de aventarse al río ¿sí? eso es lo mismo en el negocio es decir algo tan sencillo han habido muertes por alguien que aparentemente miraba que esa poza o esa zona de algún río aparece que es honda y alguien se tira pues y se da en la cabeza o se mata o se accidenta entonces lo mismo pasa en los negocios yo creo que la mayoría antes de tirar la atarraya antes de tirar la semilla pues ir a analizar el terreno ¿qué nos puede dar ahí? ¿ok? y eso es bien importante que cuando ya se va dando esa es la primera línea la línea del análisis y eso nos cuesta porque como humanos a ninguno nos gusta que nos digan pues la verdad o que nos corría no digamos las estructuras de negocio y segundo viene la parte de estrategias puntuales fíjense que yo les recomiendo por ejemplo a José yo les recomiendo seis seis líneas porque ustedes tienen aparte de hacer estudios pueden ser estudios externos y estudios internos porque ya tienen bases de datos ya tienen cierto tiempo pueden ser un análisis interno y externo pero luego ustedes tienen me imagino yo tienen básica y educación digamos parvularia básica y la media me imagino entonces ellas tienen tres líneas estratégicas obviamente se subdividen parvularia pues cuatro cinco seis luego básica primer ciclo segundo ciclo tercer ciclo y media bachillerato pero por ahí estamos es decir como hacen equipos multidisciplinarios para estar haciendo periódicamente una o dos veces al año estudios acerca de nuevas propuestas de carreras satisfacción del cliente pero ya mensualmente pues estar haciendo no voy a estar a fin de año midiendo todo el desarrollo de los docentes si ellos son la materia prima o son los ejecutores de un plan el PEA del proceso enseñanza aprendizaje ellos son los que lo ejecutan entonces eso sí eso sí tiene que ser periódico si es posible mensual o semanal estar haciendo para que ellos estén teniendo a la base de clientes satisfechos qué pasa con los negocios de igual manera tienen que hacer estudios pues si fuera posible diarios si ustedes se fijan todas las estrategias digitales siempre le dejan su encuesta si es whatsapp qué te pareció la llamada califícala si es messenger califícalo o de repente le llega alguna mensajería entonces ellos están monitoreando porque quieren tener a sus clientes satisfechos entonces ahí ya tenemos pues tres líneas por las edades la de investigación interna y externa las tres áreas de acción en el caso de José el colegio ¿verdad? infarbularia básica y media porque ya no tienen superior ¿verdad? y de ahí la otra sería que nuevos desarrollos y programar un plan de introducción pues de nuevas nuevas carreras nuevos cursos o las instalaciones si se tienen que mejorar o el punto bien importante que usted mencionaba cómo se moderniza a poder ser abierto a nuevas tendencias de los jóvenes porque es bien contraproducente que pues sí de repente la junta directiva los maestros tienen como su sala de reuniones tienen para su café yo incluso me recuerdo que antes no era o por lo menos quizás porque era privado pero imagínense yo me acuerdo cuando estaba en bachirato que tenían un lugar ahí que hasta tenían sala de fumador en los docentes de bachirato tenían un lugar donde tenían un sillón aragán algunos se echaban hasta porque eran largos los recesos a aquella época y se iban a descansar se echaban su siesta algunos se iban a la calle a ser agomendados pero cómo iba a tener yo prisioneros pues a los jóvenes ahí aburridos estresados a veces no nos dejaban salir a la calle y el menú de chalet ya nos tenía hasta acá entonces hoy estamos en tiempos demasiado diferentes en donde en cada rinconcito yo tengo que estar verificando que pues hayan mejoras es decir se estén introduciendo no sólo la parte educativa sino que el cliente se sienta cómodo las aulas que estaban gran calor no habían ventiladores no habían ventanas unos sudando entonces hay factores internos también que abonan a la insatisfacción de nuestros clientes y a veces sólo se miraba como y es cierto lo que decía José a veces lastimosamente sólo lo que le importaba pues a la a la o la junta directiva es decir no yo quiero tener esos mil alumnos aquí sea como sea no me importa sudados no me importa que no vengan las ideas acerca de de algo que quisiera y ya no estamos en esos tiempos pues es decir no estamos en tiempo de limitar de coaccionar o incluso pues a no sé a obligar a la gente a veces a decisiones que son pues al final contraproducentes contra mi institución o mi empresa a veces también hay no se quedan libres quizás de los negocios pero que a veces también tienen políticas de precios muy ajustadas o de repente el mismo cliente le está diciendo mire por qué no trae este producto o mire por qué uno utiliza tal delivery o mire que no sé qué también el mismo cliente nos está dando feedback y a veces también nosotros podemos ser un tanto cuadriculados de no escuchar como decían dicho la voz del pueblo es la voz de Dios así que no sé alguien más pero si ya ya opinaron José Lady también no sé Polet quisiera comentarnos en su ruro qué retos tenemos qué foda qué líneas estratégicas podamos implementar para poder sobrevivir y salir adelante hola como yo trabajo en una agencia de marketing y en realidad mi cargo es convenir en realidad de hacer de todo y ahorita la información de esta semana me ha servido bastante porque para nosotros ahorita ya es como temporada alta por las festividades para el manejo de las cuentas que llevamos en este caso estoy manejando siete cuentas de diferentes rubros y este la mayoría de cosas las he manejado empíricas entonces ahorita ya con la explicación de qué es esto qué qué sigla significa esto y para qué funcione sobre qué se divide y todo la estoy poniendo más en práctica por la cuestión de que estamos trabajando más ahorita en las campañas publicitarias ok esto me ayuda porque en realidad el cliente solo dice ah se me ocurrió que voy a poner una promoción de aquí por tanto pero eso es lo único que nos dice ahí es cuando entramos nosotros en las reuniones con mi jefe de casi todos los días mira entonces vamos a hacer eso vamos a hacer aquello pasarlo a diseño y diseño trabaja aquí trabaja allá y agregando también verdad que no solo son las cuentas sino que son como los calendarios conversacionales sino que también vamos a entrar en el mundo de los videos en TikTok vamos a entrar en el mundo de YouTube y manejar LinkedIn y todas las cuestiones entonces la verdad es que me ha servido bastante solamente muy bien excelente que me alegra que está pues aplicando ahí en el día a día y en el rubro que usted está también muchas gracias no sé Kenia o o alguien más quisiera dar un aporte del contenido hola hola ok aquí la mitad pues del círculo ya la tenemos cocinada es como el barco no sé si ustedes han fijado que los barcos salta casi un 70% del tamaño del barco va sobre el agua y uno dice que tanto que ese poquito queda sumergido lo que pasa es que es como el iceberg a veces aparentemente es como un pedacito pero es una es una magia de la ingeniería marítima lo mismo pasa con este círculo si nosotros manejamos esa mitad el DAFO a las métricas la siguiente mitad como la podemos resumir que sería esta de acá solo me confirman si si se manchó ahí es decir si ya tengo yo es que es que es que creo que es más que claro yo digo si yo hice un análisis FOA pues ya tengo métricas tengo líneas estratégicas de ahí lo demás lo voy a alinear a a mi a mi a mi clientela a mi mi público mi contenido mis canales la difusión es decir cómo se da a conocer y cómo lo implementamos es decir esa parte ya va a estar más que ganada en el sentido de que yo tenga una un análisis que ya lo vimos el peso y peso si yo hago eso entonces ya lo demás ya lo tengo como por añadidura ok o sea si ustedes se fijan el barco pues tiene su ingeniería pero lo que le da el éxito al barco es el calado para que tengan una idea el calado es lo que va abajo de la superficie marítima es decir lo que va abajo entonces qué quiere decir que esto sería como mi calado es decir cuánto alerta también porque hay puertos que ellos hacen un foda las navieras cuando es un puerto nuevo hacen una investigación y le dicen cuántos son los niveles de profundidad para ver si el calado le da y de hecho a veces pasa que hay rutas que no pasan en nuestro país y no nos traen producto sino que tienen que ir a otro puerto de un país vecino en Centroamérica ahí llegan pues y les toca invertir más a las empresas porque desembarcan digamos Guate Costa Rica y luego les toca venirse por tierra por camión porque no hay calado para para esos barcos aquí en el puerto yo se los digo porque soy de Acajutla fui en un momento guía turístico local acreditado por el MinTour fui jefe de turismo y veíamos esa parte a veces nos decía mucho la gente del pueblo nos decía mire los cruceros no vienen a Acajutla y qué pasa pues tuvimos que hacer un diagnóstico no es solo decir yo quiero que venga Royal Caribbean yo quiero que venga de todas las que de las que hay ¿verdad? Pizbot etcétera hasta que hicimos un diagnóstico pues primero nos reunimos con la gente del puerto de ahí con mi tour y con las tour operadoras y armamos un plan es decir pasamos ocho meses imagínense ocho meses yo me siento muy orgulloso que soy de los pioneros para que se reactivara en conjunto con mi tour el turismo de crucero ¿pero por qué? porque necesitábamos intérpretes necesitábamos rutas turísticas y lo poquito que se quedaba en mi pueblo era porque no teníamos planta turista ¿sí? entonces a veces las cosas no se dan porque yo es decir yo quiero pero no puedo o los que están a mi alrededor no pueden pues ¿verdad? no es solo que se le ocurra a la cepa traer los cruceros sino que lleva una planificación ellos planifican por lo menos Japón con doce meses de anticipación para traer a un crucero japonés de repente los otros de seis meses o un año pero que no es solo que venga y dice porque el barco ahí ¿verdad? necesita tener aduana necesita tener seguridad necesita tener un protocolo que eso se logró a través del DAF ¿verdad? planteamos unos objetivos los públicos estrategias tácticas ¿cuáles son las líneas estratégicas que planteamos para como municipio? en primer lugar pues que se capacitara a todo el mundo y que nos pelaran la cara los directivos comerciales a todos los actores eso fue lo primero que hicimos por ejemplo Japón mandaron un representante y empezó a pelar la cara pues empezando por el puerto y de ahí dijo manden un representante de la municipalidad y fui yo y de ahí nos empezaron a decir entonces les pongo esto en contexto para que vean que a veces las líneas estratégicas no se van a plantar solo porque yo quiero fíjense que lo primero que nos dijo Japón fue primero tiempos de cultural la hora japonesa no es la hora puntual que ni siquiera somos puntuales normalmente entonces dijeron tiempos de espera el muelle a la hora que le digamos media hora antes ya tenemos que estar o una hora antes de hecho ellos siempre vienen con dos horas antes de la track o tres horas antes luego nos dijeron no queremos que nos estafen los vendedores ¿por qué? porque le ponen si vale 20 le ponen 40 o 60 dólares queremos traductores por lo menos full english queremos transporte desde el más barato hasta el más caro y nos pusieron todo el menú de requisición para poder decir ellos vamos a venir eso fue un año antes nos reunimos y nos advirtieron esto me vuelan la cabeza si no cumplíamos las exigencias entonces hicimos un plan de trabajo como unas 50 o 60 personas entre aduanas policías fuerzas armadas obviamente si también ellos tienen una cultura de paz no querían que estuvieran con fusiles dijo al japonés eso le da miedo no queremos gente con pistolas en frente no queremos gente con fusiles queremos que todo esté a tiempo intérpretes que las rutas estén bien organizadas entre paradas destinos regreso y gracias a dios pues se logró ellos tenían siete años el último lucero japonés que era peacebot y pues se tuvo que hacer un trabajo de mes pero obviamente también la venta se le tuvo que mandar pues mercadería anticipada la oferta destinos verdad y logramos pues trabajar en base a esta a esta rueda que es la primera mitad ya lo demás hablando de marketing digital pues es es lo mismo vamos a cerrarla teniendo ya todo todo bien planeado la primera mitad y así se va a lograr hacer una propuesta en todas las áreas sea turismo sea marketing sea relaciones públicas sea educación sea limpieza restaurantes hoteles es necesario hacer pues el el da para hacer un cruce verdad de decisiones y que podamos nosotros pensar no a corto plazo sino que un poquito a largo plazo quisiera pues una intervención más no sé los compañeros que están ahí en hostelería en en restaurante que les ha beneficiado un poquito este este contenido ¿Dublar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puede participar? Ah bueno si en mi caso no estoy directamente en en como se llama en hoteles físicos sino que estoy en en reservaciones en el teléfono ok 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 pero si este mi interacción con los clientes bueno interactúo con diferentes clientes vendiéndoles este reservaciones y bueno el contenido que yo he obtenido aquí es básicamente aplicarlo verdad a a las llamadas que tomo día a día para lograr cerrar las vendas las ventas y también este el contenido la mayoría de contenido que he acaparado lo pienso aplicar en un emprendedurismo a futuro ok estamos a la orden ahí para emprender así sería así muchas gracias bueno damas y caballeros estamos a la 21 08 y estamos pues la penúltima clase de lo que es Inbound Marketing espero que que de aquí para adelante pues sigan siempre con éxito en sus emprendimientos y no duden en alguna duda algún comentario a veces hay palabras que ya sea porque son anglosajonas no tenemos como comprensión siempre no se queden ahí con esa curiosidad así que me voy a quedar así en este círculo porque mañana vamos a cerrar cómo optimizamos esa estrategia pensada en el cliente verdad así que eso sería para ahora les deseo un feliz descanso y gracias por haber participado que tengan pues una feliz noche y mañana nos vemos que descansen buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche a la orden saludos feliz noche